La hija de Rocío Jurado tocó el talón de Aquiles de la diseñadora, faltan dedos de las manos para contabilizar todos los problemas que tiene acumulados la familia de Rocío Jurado. Ni bien falleció la artista, las aristas se dispararon hacia diferentes lados dejando de un bando a Gloria Camila y del otro a Rocío Carrasco. Luego vino Ana María Aldón y la cosa tomó otro peso. Ana María Aldón vivió siempre bajo la... siempre cuestionó que se la trataba diferente, aunque sabía que tenía unos zapatos muy grandes que llenar. Su relación con José Ortega Cano fue cuestionada desde el minuto uno, aunque poco a poco y con una fuerte perseverancia, fue conquistando al público. Ana María Aldón demostró el... supervivientes, ser merecedora del cariño del público. Hoy es una colaboradora más que incluso usa su vida privada para dar titulares. Quien está en la misma sintonía es Gloria Camila. En... ya son las 8, ya son las 8, se ha convertido en el... fue allí donde respondió a las acusaciones que Ana María Aldón le hizo por no ayudarla con su diseño. La tensión entre ellas revela un fuerte problema de comunicación y una total falta de empatía mutua. Ella estudiaba moda, le diseñó un vestido de novia y dos días antes dijo que no. No quería darle protagonismo, dijo Gloria Camila presumiendo de su fría el... Pero había mucho más hilo del cual tirar. Negó haber leído la cartilla de diseño de Ana María Aldón y exclamó. ¿Será cierto? ¿Gloria Camila es la señorita educada y fina que dice ser? Michu, su cuñada, la ha tildado de clasista, adjetivo que no ha resonado por primera vez alrededor de ella. Ana María Aldón podría estar ocultando información o por el contrario, sería la misma Gloria la que busca... ¡Gloria Camila!